Esta es la fama en un minuto. La alcaldesa de Viña del Mar decidió que tienen que valorar muy bien si puede o debe estar Lucero en dicho festival o no. Y además, la marca de shampoo que patrocina a Lucero, al parecer, quitó sus espectaculares. Y los memes persiguen ahora a Cristian Castro. Checa todo lo que han puesto de él. Y además, checa también lo que dijo Alan Thatcher y las fotos que subió imitando al gallito feliz. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.